¡Muy buenas a todos, Shainys! Yo soy Chimmy y estamos en... ¡Pokémon Shodon Random Battles! Y bueno, pues estamos aquí en un nuevo combate de Pokémon Shodon, claro Y a ver, volvear, vamos a meter a... A ver, Close Combat, Book Up Y si le meto un Ice Punch Sí, vamos a meterle un Ice Punch Tile Grow Venga, matale... ¡Uf! ¡Qué poquito le quito! Este volvear Tiene bastante buena defensa Por lo que parece A ver Estoy comiendo unos poquitos frutos secos Ahora mismo no sé cuáles son Con los frutos secos ¡Ah, perfecto! ¡Crítico! ¡Perfecto! Le vamos a poner el tiempo porque... Si no se va a tirar la vida A ver ¿Cuál podemos meter? Vamos a meter... A Cigar de Medamin Pues si no, ¿a quién? Que no sé ahora mismo ¡Uf! Vale Metemos a... ¿Cómo se llama? A Tornadus Y a ver Side Shock Vale, me quita poquito ¡Joder! Esperaos un momento A la voy a tomar por culo La puta perra A ver Vamos con Knock Off Y no creo que le mate Pero le he quitado bastante Le he quitado Liftovers Perfecto Moon Blast Me quita muy poco Estima con los Liftovers Vamos Es que Me lo follo Perfecto Calm Mind Me da igual Creo que con este Knock Off Le mato ¡Uf! Nada 3% Moonlight Hijo de la grandísima puta Tengo una idea Town Ahí Perfecto Y vamos con el Knock Off Ahí Perfecto Super Effective Moon Blast Recupero con Liftovers Otro Knock Off No le voy a matar No A 6 PS Moon Blast Me va a dejar el ataque especial Me da igual Porque ya le mato Y soy más rápido Me da a mí Vale, perfecto Toma por culo Cresselia ¡Hostia! Perdonad Ya sabéis que es lo mismo de siempre La misma puta mierda A ver Recupero con Liftovers Me queda 27% Me estoy comiendo Porque tengo algo de hambre Y Pues si tengo hambre Una cosa que os quería decir Es que Perdonad por no haber subido vídeo A A las 4 Ayer no pude subir vídeo Bueno, ayer no pude grabar Más que nada Hostia Vamos a meter a Kingler ¿No? Más que nada Joder Más que nada No pude subir vídeo Pues No por otra cosa Sino por Porque no Porque no pude Tuve que estudiar Y no iba Y no iba A quitarme de los estudios Por subir vídeo No creo que pasa nada Os traigo este vídeo Espero que pueda traeros este vídeo Y pues Lo que siempre os digo Gente ¿Y qué le hago? A ver Estoy guardé Vamos con Earthquake Y vale Va a meter a A Dragon A Tylon Ah, pues no Vale Hidden Power De poder De De tipo Hielo Supongo Vamos Hello Flame Vamos con Stone Edge No me mata Vale Perfecto Y yo le mato ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí el crítico! ¡Coño! No fan Vamos con Extreme Speed Básicamente Para quitarle vida Vale Perfecto Ahora Ahora ¿Qué podemos hacerle? ¡Uf! Vamos con Esto Y con Ice Punch Vamos con Ice Punch Y a ver Si le matamos ¡Uh! ¡Ah! ¡Perfecto! Es que me viene De puta madre ¡Perfecto! Es que los Hacks Están conmigo La Fuerza de Arceus Me está acompañando Lo que os digo Últimamente A ver A ver A ver Venga ¿Qué? ¿Te vas a ir? ¿A que sí? Seguro que te vas ¡No! ¡Joder! Lo siento Más me joda a mí ¿Qué pasa? Vale Perfecto Bidrill Y Ice Punch Ice Punch Y supongo que fuera Mega Bidrill Ice Punch ¡Uh! 59% de vida Que me hace Knock Off Lo resisto Me quita Life Off Perfecto Soy más rápido Dime que soy más rápido No No voy a ser más rápido Que Mega Bidrill Dill Run Hijo de puta Como me salga bien la jugada Me... Es que me corono Es que como me salga bien la jugada Me corono Venga Por favor Que me salga bien la jugada ¡Bien! ¡Bien! Creo que me ha salido perfecto Es que creo que me ha salido Pero de puta madre Fire Blast He metido el Tailwind Para... Para doblarme la velocidad A ver Lo que he leído Tailwind No sé si Me dobla la velocidad O hace que los Pokémon Que sean más lentos Actúen primero Lo he pensado Sabía que... Que... Que mi Tornado Si va a ser más rápido Que ese Mega Bidrill Lo pensaba Y... Oh no Espera Vamos a darle a... A... ¿Cómo se da para estos para atrás? Go to the last turn Vale No se puede Skip turn Vale Vamos a ir moviendo Porque... Mierda Sois gilipollas ¿Qué pasao? No 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 Me cago a la puta Bueno pues... Eso Le he metido el Tailwind Para ser más rápido Y... Quitármela encima Corriendo Porque sabía que ese Mega Bidrill Me podía matar a los Pokémon Que me quedaban Así que... Espero que os haya gustado gente Un like Un favorito Un comentario Se agradece También os podéis suscribir a mi canal Si todavía no lo habéis hecho Y convertirnos en Shinies Que somos ya casi 800 En el canal También me podéis decir Si queréis que juegue Contra alguno de vosotros Jugar en OU Así para aprender un poquito Porque a mi me gustaría Aprender mucho competitivo También... Estoy pensando así Como en un tipo de serie En la que vosotros me decís El equipo que... Que hago y todo eso El equipo que podría hacer Y jugar con él Para probarlo y tal Y bueno gente Pues... Como siempre os digo Ya os lo he dicho Mañana seguro que habrá vídeo A las 4 Mañana a las 8 Seguro que hay vídeo De Inazuma El sábado a las 8 Seguro que hay vídeo De Top 5 Y pues nada gente Yo soy Chimi Aquí me despido Y como siempre Que la suerte A Zeus os acompañe O la puerta